Continuamos con más y gracias por seguir en sintonía de lo que es la revista Actívate. En este sector de economía tenemos invitadas especiales de lujo la tarde de hoy. Estamos con miembros de lo que es la academia EAconomy, que es la academia de trading que desarrolla traders profesionales que comenzaron en Santa Cruz y que hace un año están acá en Cochabamba. Este es un tema bastante complejo, pero yo las he invitado para que podamos dar a conocer a la población de una forma más fácil y sencilla en qué consiste el trading. Es por eso que vamos a dar la bienvenida a Nadia Hinojosa, que es mentora Trader Networker y también a Claudia Cotari, que es Trader Networker. Bienvenidas, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que para nosotros es motivador que nos realicen este tipo de invitaciones para nosotros poder hacer conocer un poco más esta nueva profesión que en realidad es el trading y que definitivamente está acaparando muchos lugares a nivel internacional y lógicamente no queremos que Bolivia se quede atrás, ¿no? Ese es el objetivo. Excelente, bienvenida también Claudia. Sí, bueno, la idea también de esto es enseñar a las personas que puedan generar dinero desde su celular y vean otra ambiente, ¿no? Que no solamente se queden con un trabajo tradicional, sino que vean que el mundo va avanzando y que Bolivia tampoco se queda atrás, sino que también va con los países de primer mundo y que están llegando a ese nivel. Qué lindo. Y hoy que la economía está, pues, en uno de los peores momentos, ¿no? Si vale el término. Entremos en lo que es el trading. Queremos que nos comentes, Nadia, en términos sencillos, ¿en qué consiste el trading? Bueno, un trader opera en sí en lo que es la bolsa, ¿no? Operamos en diferentes mercados financieros. Específicamente, nosotras somos especialistas en el mercado de Forex. Este mercado de Forex, ¿qué es lo que, cómo ganamos nosotros oportunidad del mercado? Nosotros somos micro inversionistas que nosotros compramos y vendemos diferentes activos o divisas, ¿no? Entonces, ¿cómo gana oportunidad un trader? Gana la oportunidad cuando realiza una compra en el momento más bajo en una gráfica y realiza una venta en el momento más alto en una gráfica. Entonces, específicamente un trader profesional, un trader rentable, lo que buscamos es encontrar esas zonas de liquidez donde podamos tomar esa oportunidad al mercado, ¿no? Entonces, es eso específicamente lo que hace un trader, ¿no? ¿Y de qué manera opera un trader? Realmente nosotros lo que hacemos es comprar y vender en el momento oportuno. ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿Por medio de alguna aplicación? ¿Cuál es? Usamos el MetaTrader 4, nosotros estamos con esa aplicación y lo que nosotros hacemos es mediante un broker, ¿verdad? Es el intermediario entre el MetaTrader 4, MetaTrader 4 sería la bolsa y la persona. Esa sería realmente la función del, realmente del broker. Perfecto. Y lo que consultaban algunas personas cuando ya íbamos comentando acerca de este tema, la pregunta más común, ¿cuánto se necesita para comenzar con esto? Bueno, hablando económicamente, ¿cuánto se necesita para la mente, no? De dinero. En realidad, más que todo es ponerse a pensar que uno debe educarse porque en realidad el trading es una profesión, ¿no? Entonces, la parte de la educación para nosotros poder empezar a tomar oportunidad del mercado, de hecho, es la parte fundamental y creo que es ahí donde uno realiza la inversión más fuerte, ¿no? Porque en realidad en nuestra academia, nuestra academia es norteamericana, ¿no? Recién ha llegado a Bolivia exactamente hace dos años. En realidad ha estado mucho tiempo en Santa Cruz. Se podría decir que en ese sentido es como que somos las pioneras de Cochabamba que hemos tomado la decisión de también empezar en este nuevo mundo porque hemos visto las oportunidades de cambiar esa vida financiera. Entonces, yo creo que el valor más fuerte llega a ser en el momento de educarte porque es algo que tienes que educarte. Es una profesión que si bien lo puedes tomar como una habilidad, te paga como una habilidad, pero no te olvides que es una profesión que paga en dólares, ¿no? Entonces, eso es una profesión bien pagada. O sea, a nosotros nos paga muy bien el mercado, pero lógicamente nuestra inversión tiene que significarse en el momento de educarse. Para operar en el mercado financiero tú puedes operar desde 30 dólares si tú quieres empezar a meterte. Tú empiezas a operar con los 30 dólares, pero es difícil que tú tomes ganancia, que tú tomes momentos oportunos, tomando liquidez, diferentes términos que se toca en el trading si no te educas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de llegar a más personas para que se permitan de que en realidad en una operativa se puede generar unos 100, 200 dólares. Y estoy hablando en una operativa de unos, ¿cuánto? 15, una hora a lo máximo. Entonces, es realmente significativa el... Yo decirte que yo soy del área de la salud. He encontrado este camino y he dicho, ¡guau! O sea, es definitivamente tan amplio y realmente puedes generar mucho dinero si te lo permites, ¿no? Perfecto. Y lo que comentabas, tú tienes aparte una profesión. Entonces, Claudia, quiero que me comentes, ¿da el tiempo? Ya que uno trabaja, digamos, en su profesión, no sé, 8 horas tal vez o menos. ¿Da el tiempo de poder también llevar de forma paralela lo que es el trading? Sí, realmente sí. Yo, por ejemplo, tengo mis actividades. No solamente tengo una sola profesión, tengo como tres. Realmente para mí es algo complicado, aparte que tengo mis chicos y se imaginarán, es una rutina, pero yo realmente me pongo horarios en las cuales nosotros operamos de 7 a 9 de la mañana, donde sacamos unas ganancias de 150, 200 dólares diarios. ¡Guau! Realmente interesante. Entonces, ¿uno podría vivir tranquilamente dedicándose al trading? Sí, definitivamente sí. Definitivamente es algo que nosotros nos hemos dado cuenta que en el momento que lo hemos tomado como profesión, y no como que sabes que voy a probar, porque a veces la gente llega a tener malas experiencias porque dice, a ver, voy a probar, voy a ver cómo me va. Pero y en realidad, si tú realmente lo tomas como una profesión, pues esta profesión te paga muy bien, te paga muy bien. Y es, yo te digo, en nuestro equipo que tenemos un equipo de más de 150 personas, tenemos por lo menos unas, no te miento, unas 10, 15 personas que ya han dejado su trabajo. Entonces, porque ya han encontrado esa rentabilidad en el trading, ¿no? Entonces, eso es realmente darse cuenta que nunca es tarde para aprender algo nuevo, porque en realidad todos estamos aprendiendo una profesión nueva. Y esto realmente va más que todo para los jóvenes. Yo tengo un hijo que va a currir 18 y él está con esto. Y los sueños como de él, como pienso de todos los jóvenes, es tener una estabilidad económica en las cuales permiten no estar medio tiempo, estar estudiando, dedicarse solamente a eso. Realmente esto te da una estabilidad económica bastante buena, donde vos vas a poder darte esos gustos que uno quiere, ¿verdad? Ya me están convenciendo. Otra consulta que nos hacían también es la siguiente. ¿Hay algún perfil que debe, algunas características que debe reunir la persona para comenzar a ser trader? En realidad creo que la primera característica es romperse los patrones limitantes, ¿sabes? Porque a veces es como que la gente no se permite o no se cree, o sea, la gente no cree que tú puedes generar 100 dólares en una operativa. Entonces, siento que eso es lo que primero que una persona tiene que tener como requisito. Y de ahí, de hecho, la parte de la disciplina es fundamental porque, como dice Clau, nosotros repetimos algo todos los días de forma constante. Entonces, es una disciplina constante para desenvolvernos en el mercado, ¿no? Para ser parte de lo que es la academia, en realidad tienes que pagar tu membresía, tienes que pagar tu mensualidad porque tú te estás educando. Nosotros somos como mentoras, somos un equipo de apoyo. En realidad nosotros tenemos educadores internacionales con los cuales nos conectamos todas las noches para educarnos, para ver cómo vamos a ver el mercado. Tenemos inteligencia artificial, tenemos aplicaciones. Entonces, se paga una cantidad de mensualidad si tú quieres educarte en la academia, ¿no? Perfecto. Yo sé que allá en casita se preguntan, no sé, cómo podemos aprender, dónde, cuándo, pues acá. Ellas nos van a indicar cómo porque este sábado la academia EA Economy está presentando un taller triada del éxito titulada Descubre el poder del trading. Nadia, coméntanos, por favor, en qué consiste este curso, para quiénes va dirigido. Bueno, este en realidad es el domingo. Es este domingo a las 5 de la tarde en la Cámara Nacional de Comercio. Invitamos a todas las personas que nos estén viendo a través de Radio Online, la verdad. El evento empieza a las 5 de la tarde. El objetivo del evento es mostrar a todo lo que es la comunidad cómo estamos haciendo ya cientos de personas en Bolivia generando del trading de los mercados financieros, mostrarles específicamente las aplicaciones, qué es lo que tienen que aprender. También van a estar la parte de los costos, también va a estar lo que es la parte de las recomendaciones de las estafas, que definitivamente son temas que, como ahorita está tan de moda, ahorita también hay gente muy malintencionada, ¿no? Claro que sí. Y para ir terminando, querida Claudia, por favor, la invitación para que la gente se pueda dar cita y forme parte de este curso, que a propósito tiene un costo bastante económico. Sí, el costo es de 20 bolivianos. Una sola persona, si vienen dos, tiene el costo de 30. Así que les invitamos a todos a que vengan y vengan a nutrirse realmente y vean que el país está cambiando y no está quedando atrás de otros países, realmente de primer mundo. Excelente. ¿A qué números se pueden contactar? En las redes sociales, ¿cómo los pueden encontrar? En las redes sociales estamos como Nadine Ojosa y Claudia Cotari. Ahí están todas nuestras referencias estando en Instagram, en Facebook. Entonces, se pueden comunicar con nosotros. Igual en el momento del día del evento, ahí van a estar a la venta igual también lo que es la parte de las entradas. Entonces, 5 de la tarde en la Cámara Nacional de Comercio. De hecho, también los esperamos para que se permitan dar la oportunidad de conocer el mundo de los mercados financieros. Perfecto. De esa forma concluimos la entrevista muy interesante con mujeres realmente empoderadas. Gracias, Claudia. Gracias, Nadia, también por estar junto a nosotros. Bien, vamos a continuar. Enseguida nos vamos a un pequeño corte. Enseguida continuamos con más para abordar un poquito más acerca de lo que es el trading con algo que es bastante interesante e importante mencionar, como son las estafas. Así que acompáñennos. Enseguida continuamos.